Fue tema de debate en los últimos meses del 2021 el gasto del presupuesto regional y críticas de la delegación maulina a la ejecución de estos recursos. La gobernación precisó que se cerró a un 99,8% de ejecución presupuestaria, pese a que en el mes de julio se entregó la administración con sólo un 34%. Quedan dos semanas para que termine el año y realmente me llama la atención la falta de preocupación por la ejecución presupuestaria. Hemos visto a la gobernadora y su equipo en gira por otras regiones y hasta la fecha sólo se ha ejecutado el 64% del presupuesto regional. Una materia que debió ser acelerada para no retornar recursos presupuestarios a nivel central. Al 10 de enero del año 2022 nosotros podemos dar cuenta de la ejecución presupuestaria del año 2021 y la verdad es que estamos muy conformes porque recibimos el gobierno regional en julio con una ejecución presupuestaria del 34% y hoy día alcanzamos un 99,8% de cumplimiento. En cinco meses el avance de la ejecución presupuestaria según el gobierno regional superó el 60%. Se hicieron todos los esfuerzos y en los últimos meses alcanzamos más de un 66% de ejecución así que estamos muy contentos señalar que el 0,2% que nos faltó se debe a que servicios públicos como Cernatur, como la Comisión Nacional de Riego, no fueron capaces de ejecutar el plan de gastos que tenían programados. Un plan de gastos programados para el 2021 que en los últimos meses significaron acelerar iniciativas regionales.